Hola amigos de Paratiz, soy Jonathan Gomuri y en esta ocasión les doy la bienvenida a una nueva sección que tendremos en Paratiz TV que se llama Sailor Moon al diván y efectivamente nos vamos a llevar a Sailor Moon directamente al diván y para eso cuento con el apoyo de una profesional en la materia, estoy hablando de la psicóloga Jessica Gómez Uribe a quien le doy la bienvenida, ¿cómo estás Jessica? Hola, muchas gracias, muy bien, muchas gracias y saludos a todos. Y además cabe destacar que Jessy es una supermoony de corazón, entonces ¿quién mejor que ella? para ayudarnos a realizar esta radiografía que tendremos de cada uno de los temas que en los diversos episodios de la serie de Sailor Moon pues se nos fueron presentando y en esta ocasión vamos a comenzar con un tema que ustedes seguramente recordarán y corresponde a la primera temporada del anime de los noventas y es justamente este episodio denominado ¿Quieres estar delgada? que es justo cuando Sailor Moon, bueno Serena en este caso empieza a tener todo este conflicto. Problema del peso. Exacto, entonces pues vayan por una botana light, vamos a dejarlo en esta ocasión así, una bebida que puede ser un agua refrescante nada más y tomen mucha atención de lo que les vamos a platicar en este video pues estamos seguros que va a resultar del interés de todos ustedes. Comenzamos. Pero no te preocupes, cuando uno está joven es mucho más saludable estar gordito. ¿Cierto? Eso es porque eres una glotona hermanita. Tal vez necesites hacer más ejercicio. No estudias, ¿te dedicas a comer? ¿Te dedicas a comer? No tienen que ser tan directos. ¡Estoy muy gorda! ¡No debo comer! ¿Qué estás dibujando? A Serena dentro de seis meses. ¿Qué? Luna, eso no te lo perdonaré nunca. ¡Miau! ¿Ah sí? ¿No bajarás de peso con la dieta de la ceña ni dejando de comer? Yo lo he intentado con muchas cosas pero nada me ha dado resultado. ¿Sabemos cómo se siente? ¿No han oído que enamorarte es un método excelente para bajar de peso? ¿Alguna vez has estado enamorada? No te imaginamos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué quieren ustedes decir con eso? No es tu culpa. Cuando naciste ya tenías esa cara y ese cuerpo. ¡Cualquiera puede decirme eso! ¡Menos tú! ¿Qué? Pues bien, como les hemos informado, en esta ocasión vamos a hablar de un tema que seguramente ha sido el coco de muchos de ustedes, sobre todo cuando estamos en la secundaria, en la prepa. Y que empieza el tema de las dietas, el sobrepeso y pues varias cosas por el estilo que se nos presentan justo en este episodio de Sailor Moon. Y a mí me gustaría comenzar justamente con este detalle que es cómo comienza el conflicto del peso, que muchas veces es con nuestro encuentro, con la báscula y a veces cómo en nuestro entorno familiar se van haciendo bromas que sin ser bullying, porque pues no lo hace la familia con una mala intención y para tirarnos mala onda ni mala vibra, sino que a veces como bromeando van plantando un poquito ese conflicto entre nuestro peso y entre nuestra autoestima. ¿No, Jessy? Claro, depende mucho de la manera en la que te lo dicen, el momento que tú estás pasando, ¿no? Eso dependerá de la reacción que tú tengas cuando te hagan una de estas bromas. De hecho, en el capítulo, si podemos ver, empieza de esa manera. Cómo bromea Ana Serena con el delicado tema del peso y que ella sufre al haber subido un poquito. Que aquí hay que hacer un paréntesis muy importante. Vamos a usar los nombres que se usó en el doblaje latinoamericano, porque nos estamos refiriendo al episodio del anime clásico de los noventas. Cuando hablemos de Sailor Moon Crystal, pues ya hablaremos de los nombres originales, ¿verdad? Que muchos puristas defienden la capa y espada de Naoko Takeuchi. Pero bueno, en este caso vamos a hablar como Serena a lo que es Usagi Tsukino y así posteriormente a cada uno de los personajes. Oye, pero por ejemplo, justo lo que comentabas, ¿no? En el episodio Serena ve la báscula, se asusta, en la familia le empiezan a echar carrilla, llega a la escuela y pasa algo que todos hacemos. ¿Por qué? Porque empiezan las leyendas urbanas de que a mí me funciona esta dieta, de que yo tengo el secreto y además también una burla entre los mismos compañeros, ¿no? De si tú estás gorda o no estás gorda. Ahí, ¿qué es lo que deberíamos de hacer o por qué muchas veces recurrimos al consejo de la amiga, al consejo de la vecinita, ¿no? De la compañía del trabajo porque también ya hay mucha comunidad muni que es godines, ¿no? Y entonces ya están en la oficina y dicen, ¡ay! Llegó delgada, ¿no? Y no nos detenemos un poquito a enfocarnos hacia nuestro interior, ¿no? Porque siempre es lo más sencillo voltear a ver al compañerito de al lado y ver qué le ha funcionado a él y copiarle como en la receta mágica. Pero fíjate que este, aunque es un capítulo en donde se trata con cierto humor el tema del sobrepeso, pero que sí afecta demasiado por la manera en la que ellas actúan al tratar de encontrar una solución rápida, es un tema delicado si nos vamos al trasfondo, ¿no? O sea, si hay una persona que a lo mejor ha sufrido de cierto bullying, se puede decir, por el sobrepeso desde la infancia, pues estamos hablando que en la adolescencia o incluso en la etapa adulta muchas veces no lo logran superar, ¿no? Entonces buscan, intentan, intentan dieta milagrosa, intentan ejercicios exagerados, intentan múltiples cuestiones que a lo mejor parecen fáciles, pero que a la larga les pueden traer un daño mayor, exactamente, sin darse cuenta que a lo mejor su problema está en su interior, en su parte emocional, que es algo que tienen que resolver y que a lo mejor en el tema de psicología, en el tema de ir a una terapia, podrían ir resolviendo esos nudos y a la larga deshacerse el sobrepeso, ¿no? Que puede ser que esto que nos está adorando nos está ganando. Ahora hay mucha gente que bien dices, en el mundo bullying estamos estresados y empezamos a comer por ese estrés, ¿no? Entonces en lugar de irnos a ver cómo manejo el estrés, cómo manejo la ansiedad, este es mi verdadero problema, empezamos a abordar un nuevo problema, ¿no? O gente que asocia la comida con algo agradable, como por ejemplo, mi hora particular favorita en la familia era cuando comíamos porque por qué no estábamos todos juntos, todo el tiempo de sobre en la tarde estaba yo solita. Entonces como yo estaba solita, asocio la felicidad de estar comiendo, comes la Starga en compañía y empiezo a comer más. Que ahí es algo muy interesante lo que nos comentas porque es algo que compartimos mucho en México como latinos y también en Japón, que estamos divididos, ¿no? por miles de kilómetros, pero sin embargo nuestras culturas tienen esa costumbre de reunir a la familia y lo podemos ver en el anime de Sailor Moon, que ella está reunida en la mesa con sus papás, con su hermano y están disfrutando de ese momento en familia que quizá durante el resto del día pues mamá de Cocu está haciendo sus compras, el papá está de reportero, ¿no? Ella está en la escuela, el hermano igual. Entonces, ¿cómo relacionamos también ese nivel afectivo? Sí, sí, sí puede ser tanto en la parte afectiva como en una parte destructiva, ¿no? Entonces ahí dependerá mucho de cada caso, cada quien tendrá sus propias huellas que ir sanando y propias heridas que sanar, pero muchas veces esta cuestión de la obesidad, ¿no? cuando ya se convierte en un problema o en la cuestión alimenticia, ya sea, pues yéndonos al otro extremo, ¿no? de personas sumamente delgadas, implican un trabajo más allá de una dieta, ¿no? o de pedirle el consejo a la amiga, o, ¡ay, mira, a ella le funcionó esto! No, pues es que a lo mejor tú traes otro problema que no has querido abordar, ¿no? Pero es muy simpático hasta cierto grado la manera en que se abordan el capítulo porque sí nos reflejan, yo creo que a muchos un gran porcentaje, el cómo vamos y pedimos el apoyo a ver qué te funcionó a ti, ¡ay, no, ya está delgada, yo también quiero hacerlo, ¿no? y hace mil de ejercicio, entonces, este, no, muchas veces hay que tomarnos una pausa y meditar qué es lo que está sucediendo realmente conmigo en este momento de mi vida que me está haciendo o me está llevando a eso y si ya es un problema o una situación que traemos de mucho tiempo pues entonces abordarla como tal, ¿no? no nada más como me tapo los ojos o un, pues ya soy así, ya así estoy, ¿no? Que eso ahora lo vamos a hablar un poquito más adelante porque tiene que ver con la construcción de autoestima que es un tema que Sailor Moon creo que en reiteradas ocasiones nos presenta y en este episodio en particular también hace énfasis en él, ¿verdad? Sí, sí, sí Y pero vamos a, antes de cerrar este bloque de hablar un poquito de los role models, ¿no? estos patrones que seguimos y ahora en las redes sociales vemos a las celebridades a los youtubers, etc. y van siendo como que patrones de lo que es la belleza de lo que debe de ser y se van haciendo modelos aspiracionales para todos los que de repente estamos navegando, ¿no? en las redes en el caso del episodio vemos que este rol lo maneja la maestra Mónica que es a quien la ven delgada y quieren ser como ella y se empiezan a cuestionar Selena y sus amigas ¿qué es lo que hizo, no? para estar así ¿qué importancia tiene hoy en día todo lo que es la publicidad? el bombardeo que vemos y a veces ¿cómo hemos satanizado también el estar con unos kilitos de más? porque de repente pensamos estar delgado es bueno, es saludable estar gordito o estar un poquito fluffy es malo, ¿no? y cuidado, diabetes ¿qué tanto se ha satanizado el tener un sobrepeso? justo en esa medida que tú comentabas que es muy importante que es el nivel superficial del tema, ¿no? o sea que es ¿estás gordo? es malo estar flaco es bueno pero no analizar hey, ¿por qué estás gordo? claro ¿por qué estás flaco, no? pues vivimos en un mundo de etiquetas entonces eso creo que desafortunadamente nos pasa de siempre, ¿no? el flojo, el gordo, el cuatro ojos, el ñoño, ¿no? o sea, vivimos en un mundo de etiquetas lo pedía sí, exactamente entonces este rol que por ejemplo muestra, ¿no? con la maestra Mónica referente a lo bonito es lo delgado pues desafortunadamente nos invade todos los días, ¿no? y yo creo que la generación en la que estamos nosotros tenemos la ventaja de que podemos discernir bien entre lo que nos están invadiendo y lo que yo quiero o me gustaría creer desafortunadamente generaciones como los niños que ahorita son, no sé, de cinco años ya el bombardeo es todo el tiempo y es constante, ¿no? entonces esa capacidad de decidir esto es falso nos toca a nosotros pues irlos guiando porque realmente es muchísimo el mensaje que a nivel publicidad se le da a la figura esbelta, ¿no? y no siempre estar delgado es estar sano claro como bien lo dices hay ciertos rangos además de sentirte saludable y estar saludable, ¿no? porque la delgadez no significa siempre que tus niveles a nivel fisiológico estén bien o aptos para ti hay personas que se van a los extremos ¿no? entonces sí, siempre es necesario tener también el cuidado de nuestra parte emocional nuestra parte mental para poder nosotros estar bien también en lo físico entonces este y no dejarnos guiar precisamente por ay, es que esta artista está súper delgadita bueno, pues ella está súper delgadita ¿no? pero tú tienes estas cualidades tienes estas características y de acuerdo a tu peso tu talla, tu estatura además será entonces como tú puedas estar de la manera más saludable sin tener que seguir un patrón tan específicamente ¿no? entonces yo creo que ahí es hacer un ejercicio mucho de conciencia y de decir ok, bueno a lo mejor ay, no sé mi cualidad no es estar delgada pero quizás soy vaya o simplemente esta parte de decir no seré una varita de nardo porque mi propia estructura física no me lo va a permitir pero yo estoy sana en esta manera ¿no? o sea, no me voy ni al extremo de caer en una anorexia ni de caer en una bulimia a lo mejor ¿no? estoy sana me siento bien y ya y bueno además de la suma de cualidades que puedas tener como bien lo comentas ¿no? a lo mejor mi fuerte es la parte social y soy muy sociable ¿no? o la parte de ayudar a los demás a resolver situaciones no sé cantidad de cualidades que van más allá del aspecto físico claro que lo comentabas que importante es también no caer en estos excesos que más adelante en este programa vamos a platicar anorexia, bulimia y yo te invito a ver la siguiente cápsula porque justamente Naoko Takeuchi la creadora de Sailor Moon estuvo envuelta hace unos años en un escándalo cuando varios medios aún tanto amarillistas en Japón empezaron a hacerle acusaciones sobre que ella sufría justamente desórdenes alimenticios lo cual bueno en esta cápsula vamos a descubrir si fue cierto si fue falso y de qué manera se abordó también en la tierra del sol naciente así que vamos a ver la siguiente cápsula y regresamos aquí porque estamos desmenuzando el lado psicológico de Sailor Moon porque al final del día el anime no es cosa de niños no es cosa infantil y tiene mucho para poner sobre la mesa y para debatir claro muchos han sido los mitos y rumores que se han creado alrededor de la exitosa mangaka Naoko Takeuchi quien encarnó en este mundo un 15 de marzo de 1967 química de profesión Naoko nunca imaginó que su pasión por el dibujo le llevaría directo a los cuernos de la luna con su obra más conocida a nivel mundial Sailor Moon sin embargo no todo ha sido miel sobre hojuelas para Naoko Takeuchi pues un constante rumor alrededor de su persona apunta a que la autora padece de trastornos alimenticios más específicamente de anorexia esto debido a la delgada complexión que la señorita Takeuchi ha conservado al pasar de los años incluso después de dar a luz a su primer hijo por fortuna todos estos rumores han sido simplemente esto simples rumores pues en su momento Naoko aclaró que desde pequeña ha tenido una delgada silueta motivo por el cual su complexión obedece a una herencia genética y obviamente a una buena alimentación algo en lo que siempre ha sido extremadamente cuidadosa esta exitosa autora a diferencia de la protagonista de su obra Sailor Moon Hablando de dietas ¿sabes cómo bajó tan pronto de tu sol la señorita Mónica? No sé ¿cómo? No sé Buenas días mi alumna Esa debe ser la clínica de belleza en la que va la señorita Mónica pero una clínica de belleza de ser cariño Allí está la clínica de belleza de la tele ¡Qué hermosa! Un kilo en un día cinco kilos en dos vengan tres días de que pondrán bella Pongámonos en forma juntas experimenten los beneficios de la clínica de belleza la verruga completamente gratis ¿Gratis? ¿Cómo? No hay nada más barato que lo que es gratis ¡Vamos chicas! Más patos que cazar Nada es más caro que lo que es gratis Ahora entren en esas cápsulas ¿Qué? Tomen el baño de rayos torneadores cinco minutos si están gordas bajarán diez kilos y perderán tres aunque sean delgadas Así es como la señorita Mónica perdió un beso en un día ¡Yo quiero entrar! ¡Yo! ¡Yo quiero entrar! Pues bastante interesante y definitivamente qué bueno que se aclaró todo este tema en torno a Naoko Tekeuchi que la verdad al final del día gorda, flaca lo que importa es el talento y la magia que nos ha compartido con este éxito de talla mundial que es Sailor Moon en cualquiera de sus versiones Crystal, anime, manga en todas vas a funcionar incluso el iAction ¿no? Oye Jessy y en este mismo episodio vemos un poquito algo que es muy usual que hagamos siempre que tenemos el problema en este caso el sobrepeso salimos corriendo a ver productos milagro ¿no? la respuesta fácil el producto que nos haga bajar de peso en cinco días porque quizá nuestra graduación las vacaciones la playa el Halloween ya se viene y entonces queremos lo rápido lo fácil lo sencillo y acá es cuando el megaverso aprovecha esto encabezado en este episodio por Jedi y la reina Beryl pero bueno este plan fue de Jedi de decir bueno les hago la clínica esta especie de spa con gym y etc en el que les prometo que van a bajar de peso rapidísimo ¿no? ¿por qué solemos irnos siempre hacia las fórmulas mágicas? hacia lo que va a ser instantáneo que somos bien graciosos los seres humanos ¿verdad? queremos todo bonito fácil rápido sencillo y sin tanto sacrificio ¿no? entonces ahí aunque ellas se sacrificaban decían ay ¿cómo le hizo para que en dos días bajara tanto? entonces esta parte de decir quiero lo facilito me evita cambiar mis hábitos primero me evita cambiar los hábitos y me evita también decir oye a ver escúchate siéntete ¿qué está pasando? ¿qué es lo que te sucede? entonces hacer a veces esta introspección y descubrirte en qué es lo que te está doliendo qué es lo que te llegó a llevar esa serie de hábitos o por qué sientes que la comida te está haciendo un confort que tú necesitas y que a lo mejor lo que tienes es carencia de otras situaciones se me hace más fácil decir ah pues no como ¿no? o ah mira si me invitan a esta clínica me cuesta muchísimo ¿no? puede ser aquí era gratis porque hasta con eso ¿no? pero en la vida real pues decimos te cuesta mucho y te prometen cosas muy buenas en muy poco tiempo entonces en algunos casos pues sí puede que funcionen pero les llaman el robot después ¿por qué? porque no vino siquiera un cambio de conciencia un cambio en donde tu voluntad realmente sea el querer modificar esos hábitos en beneficios y el abordarlos desde todas las perspectivas ¿no? desde todos los puntos que tiene nuestra vida ¿no? espera que además acá hay algo muy importante justamente lo que estaba leyendo la frase que dice Yedai y dice nada es más caro que lo que es gratis ¿no? y es mi frase favorita de este episodio porque para todo ¿no? siempre lo que es gratis chicos sospechen dos veces porque les va a resultar todo menos gratis ¿no? o sea dicen nada más caro precisamente es demasiado bueno para ser verdad lo más certero es que no lo sea y acá como comentaba Jessy es bien interesante el autoanalizarnos y el que tengamos siempre esta conciencia de vernos al espejo pero en los dos ámbitos que muchas veces no se nos enseña ¿no? o al menos a una generación muy en específico se nos enseñó lo que era fitness lo que era saludable pero no se nos enseñó a levantarnos cada día mirarnos al espejo y también vernos por dentro claro y así como de repente en la mañana dices ay tengo un barrito no tengo esto es una lagañita etcétera también de repente en tu espejo interior asomarte y decir ¿cómo me siento? ¿no? ¿qué me está? ¿cómo me siento? ¿qué estoy viviendo? ¿qué estoy pasando? y a lo mejor dices sí sé qué estoy viviendo estoy viviendo una problemática familiar ¿no? por ejemplo pero no lo estás analizando o no te estás permitiendo ver realmente o sentir qué es lo que está pasando dentro de ti ¿no? por tus pensamientos porque puede ser desde ay qué ansiedad no sé cómo voy a resolverlo esto ya no puedo y por fuera traer tu sonrisa y un pastelito ¿no? en la mano o cosas por el estilo que bien dices o sea no te tomas el tiempo de hacer una breve meditación a veces uno dice es que no es que necesito el tiempo para estar así como sentado y ¿no? en relajación total y meditando no es necesario el chiste aquí es que a lo mejor te tomes durante el día pequeños lapsos para decir ay a ver ¿cómo estoy en este momento? ¿no? o ¿sabes qué? ya me está entrando la ansiedad por comer o ¿sabes qué? mira este producto milagroso me ofrece que reduzco tallas en dos semanas no a ver espérate seamos conscientes vamos a ver qué es lo que está pasando ¿no? entonces sí es bien importante yo creo que tomarte ese tiempo de reflejarte en todos los sentidos o hay muchas veces que a mí me tocó escuchar ¿no? amistades que decían llega la época de exámenes y me he dado cuenta que subo de peso y no sabían por qué y era porque comían más ¿no? así como de repente gente con el estrés baja hay gente que dice no, o sea a mí con la ansiedad debo de tener un munchies ¿no? un snack por ahí a la mano para ir calmando un poquito el humor pero al final del bimestre además de las notas se refleja en un aumento de peso ¿no? sí, claro y como dices a lo mejor es en la época de estudiante ¿no? ya en la época de trabajar pues peor ¿no? y si tienes más responsabilidades peor todavía el estrés la carga de trabajo te pueden llevar a un sobrepeso extremo ¿no? entonces no ahí canalicemos y veamos la mejor técnica para evitar tener ese estrés o esa ansia y cerrando este bloque ¿por qué consideras que construimos nuestra autoestima a través de la apariencia física y no de nuestras cualidades interiores? ¿crees que si de repente nos fijáramos más en ese espejo interior podríamos tener una autoestima mucho más sólida que nos evitara caer en estos excesos o en estos problemas como el sentirte mal por tener sobrepeso o caer ya en riesgos más severos a la salud como la bulimia la anorexia sí, claro que sí bueno mira lo que pasa es que desde que nacemos ¿no? ¿qué pasa cuando nace un bebé y llega un bebé a la familia? ¿a quién se parece? ¿no? o sea ya de entrada estamos buscando a quién de la familia se parece y ya que empieza el bebé a crecer y empieza a demostrar esta parte afectiva emociones ¿no? que se enoja que se derrincha hay muchos derrinches se parece a la mamá es muy sonriente se parece al papá ¿no? dependerá de quién lo diga entonces desde que nacemos ya nos están encontrando parecido con alguien ¿no? si a eso le vas agregando que nos van colgando el milagrito ¿no? es que es tan tranquila como el tío es tan tranquilo como la abuelita ¿no? xy que nos van asignando los propios familiares pues nosotros nos vamos construyendo basándonos en lo que mi gente mi familia los más cercanos los que me están cuidando me están diciendo ¿no? entonces ya cuando entramos a la etapa escolar mucho influye el respaldo de la figura paterna o materna o quien cuide a ese ser de esa etapa como los maestros y los propios compañeros ¿no? porque empieza ya entonces a tu círculo social a ser mucho más amplio más grande y conforme vamos creciendo nuestra propia perspectiva de nosotros mismos se va construyendo a través de lo que vamos viviendo y de cómo nos vamos creyendo nosotros mismos que somos pues de hecho perdón eso ya será para otro tema para otro video pero es justo un conflicto que en su momento vive Rini al ser comparada con la princesa bueno con la neoreina Selenity ¿no? que decía bueno yo por qué no soy como mi mamá ¿no? imagínense el peso que cargaba y muchos lo cargan en la vida real ¿no? por eso es un retrato magnífico bueno entonces conforme nos vamos creciendo y nos vamos desarrollando de esa manera pues nos vamos creyendo lo que nos dicen que somos y como bien comentas yo no me detengo a pensar y decir yo no nada más soy que estoy alta o que estoy bajito ¿no? o que camino muy bien o corro muy rápido soy muy buen atleta ¿no? yo tengo más cosas que dar más en mí entonces si hiciéramos un poco más de caso a esa parte interna esa parte emocional seguramente nuestra autoestima estaría en otro nivel porque ya no me estaría yo necesitando de reforzador externo como el darme cuenta de lo que yo también tengo y de mis cualidades de mis aptitudes como para poder desarrollarme en los diferentes ámbitos que tengas en tu vida ¿no? y bueno si a los demás no les parece o consideran que yo no tengo tantas cualidades pues ni modo ¿no? eso ya será su responsabilidad y su tema superarlo o no mientras yo he de sentirme bien conmigo y saber que yo tengo lo que tengo y soy quien soy nada más exactamente que eso tiene que ver un poquito con el reforzamiento positivo y negativo al momento de también querer llegar a nuestras metas como puede ser el bajar de peso por salud por autoestima ¿no? que vamos a hablar en el siguiente bloque pero vamos a ver algunas escenas de Crestomatía de este episodio de Sailor Moon quieres estar delgada Jedi Majestad Reina Bery dime ¿cómo van las cosas? no se preocupen pero estamos reuniendo toda la energía de varias jovencitas poco a poco entonces continúen haciéndolo si esas mujeres tontas desean bajar de peso impulsivamente estoy seguro de que tendremos éxito estoy exómoda y yo agotada pero se han puesto definitivamente hermosas estoy contenta si desean tener una belleza deslumbrante vuelvan mañana cuidado ¿qué tienes? ¿qué te pasa Serena? Andrew no te vi ¿acaso no te sientes bien? no ¿quieres ir a un hospital? no mejor llévame a un restaurante ¿qué? no he comido nada desde ayer y tengo hambre no Andrew es solo que subí de peso y se me ocurrió ponerme a dieta ¿estás a dieta? ¿tú? no te rías no te asiento perdóname Serena te lo suplico yo creo que es mejor que subas un poco de peso y no que te pongas a dieta para adelgazar ¿qué? por lo menos a mí me parece que las chicas llenitas son más hermosas que las chicas delgadas las flacas esas que parecen popotitos ¿de verdad lo crees? sí ¡viva! ¿qué ricas son? las rostillas son realmente deliciosas aunque no se trae lo que es gordo porque estoy muy joven hola glotona tienes hambre ¿cuántas rostillas te comerás cabeza de chorlito? no te metas en lo que no te importa bueno para nada te aconsejo que no comas demasiadas o te pondrás como una góndiga ¡oh! ¡qué agravada! gracias si comas una menos no subirás tantos kilos ¿no crees? pues continuamos desmenuzando cada parte de este episodio quieres estar delgada de la primera temporada de Sailor Moon el anime clásico de los noventas pero vamos a platicar un poquito del tema de los que están alrededor de las personas que en este caso como Serena están atravesando por esta fase de traumarse un poquito porque tienen uno, dos, tres kilitos de más y como en su familia hay bromas que no se las hacen de mala de mala entraña pero que si le van afectando a Serena como Luna inclusive también le hace ahí un dibujo ¿no? y ella se enoja y además como Andrew como el mismo Darien pues si le lanzan comentarios que llegan a provocarle confusión a Serena ¿no? ¿qué tan grave es para la gente que nos está viendo que quizá ellos no tienen el problema del sobrepeso o el problema de tener un conflicto con la talla pero si conocen a alguien que lo tiene su amiga su hermano su hermana y suelen hacer una broma quizá no con mala intención pero ignorando los alcances que puede tener esa falta de empatía ¿no? pues si o sea puede llegar a ser algo profundo dejar una herida profunda dependiendo quien se los diga ¿no? en este caso como bien lo comentas es una confusión la que ella vive ¿no? porque por un lado Andrew le dice ay no o sea no pasa nada a mí me gustan las rellenitas las rellenitas entonces ella feliz va y come más ¿no? y llega Darien y pues todo lo contrario ¿no? todavía le dice que va a aumentar que si tantas rosquillas se va a comer entonces en la vida real nos pasa ¿no? y yo creo que depende mucho de quien te lo diga el momento en que te lo digan y muchas veces esta falta de empatía puede afectar sumamente a una persona que está pasando por un momento complicado o un trastorno ¿no? o sea puede ser alimenticio puede ser a lo mejor una persona que está deprimida y que le digan ay pero por eso te entristece por eso lloras y entonces desvalorizan lo que ella está sintiendo pues realmente si tú no sabes mejor no hagas un comentario de ese tipo escucha a la persona y trata de pues empatizar y si no estás de acuerdo con lo que ella está experimentando pues ese es muy tu tema ¿no? el tema de esa persona es que le duele ¿no? en ese momento que si alguien está en un proceso de bajar de peso porque ya pensó y no quiere estar así pero además está abordándolo desde otra parte emocional y llega alguien más y le dices ay no pero si tú estás muy bien así ¿por qué le haces? entonces imagínate ¿no? qué trauma dices yo echándole ganas yo con todo y resulta que mi mamá ¿y para qué? que es muy importante para mí me está diciendo que qué sentido tiene que lo haga entonces sí yo creo que es muy importante que las personas que rodeamos a alguien que se encuentra en una situación complicada o que si yo soy una persona que está en una situación complicada y mi entorno me está bombardeando con cosas que no me están ayudando pues entonces sí poner hasta cierto punto una coraza y decir espérame déjame me arreglo a mí abordo yo esta problemática esta situación por mí misma y entonces ya ahora sí un poquito más fuerte entonces ahora sí un poquito más dura entonces un poquito más asertiva sabré escuchar los comentarios de quien viene y tomaré aquello que me funcione en este momento pero y para la gente justamente que está rodeando a una persona que ya está lanzando estos mensajes de no estar conforme con lo que su reflejo en el espejo le presenta con lo que la báscula le refleja también y que no puede entender del todo el problema que está viviendo ¿no? ¿qué tip qué consejo podría haber para generar un poquito más de esta empatía que al final del día se puede aplicar a cualquier tema ¿no? yo creo que ahora el planeta justamente está viviendo tantas cosas tan severas por la falta de empatía que tenemos ¿no? de repente si no es un problema si no me toca es más en la psicología hablan mucho del si te choca te checa ¿no? pero si no me choca ni me checa ¿no? ¿qué me preocupa? y sin embargo no sabemos si al de al lado realmente le está moviendo muchas fibras y un poquito de empatía de nuestra parte sería gran ayuda para esa persona sí como bien lo comentas en todos los temas y yo creo que eso es algo que se refleja mucho en la niñez o sea actualmente los niños se están siendo poco empáticos con ellos mismos y se ve en la adolescencia y lo traemos arrastrando todo el mundo ¿no? entonces como un tip yo pudiera dar es escucha a la persona a lo mejor te comentaba a ti no se te hace algo sumamente complicado no se te hace nada que te choque o te cheque o te cuadre o no te cuadre pues escucha a la persona dale la validez porque así como tú sientes así como a ti te duelen cosas que puede ser que a los demás no a esa persona sí le está afectando ¿no? entonces si no quieres o no tienes algo positivo que darle en ese momento porque a lo mejor tú también traes una maraña de cosas en tu vida pues entonces simplemente escucha a la persona ser respetuoso de sus emociones y del proceso que esa persona está viviendo ¿no? no se vale que a lo mejor porque es tu hermano o tu hermana le digas ay es que yo siempre la he tratado así no pasa nada pues para ti no pasa nada ¿no? pero resulta que para ella eres la persona más importante en su vida y le estás causando una severa herida ¿no? y ya la persona que es la que está siendo afectada tendrá en su momento que tener la fuerza suficiente y eso mucho con un trabajo terapéutico para decirle ¿sabes qué? en este caso que les ponía ¿no hermano? no me gusta que me hagas a verles de esa manera o que me contestes así porque a mí me afectan esto ¿no? entonces si tú haces eso pues yo voy a evitar o buscaré una estrategia para que no me afecte a tal grado o simplemente pues tendré que saber que contigo ese tema no lo voy a poder tratar y entonces tomar otras decisiones ¿no? que serían más complicadas ahora sí hay que tratar de ser más chivichivi y menos rinny ¿verdad? que además es lo que necesitamos en el mundo exacto sí totalmente y bueno vamos a ver justamente la siguiente cápsula que tiene que también que ver un poquito en este tema pero sobre todo en un escándalo que hubo también alrededor del mundo donde no comprendían del todo mucha prensa sobre todo cuando llegó el boom del anime del manga a finales de los 90 regiones en donde antes se conocían simplemente como las caricaturas chinas ¿no? y no decían si es de Japón no les importaba y la estructura física de estos personajes que suelen ser muy delgaditos entonces ¿qué pasó? ¿qué escándalo se hizo? ¿qué polémica hubo detrás de la anatomía de estos personajes? ¿y cómo se resolvió también ese problema? vamos a ver la cápsula y regresamos estoy con la psicóloga Jessica Gómez Uribe que nos está ayudando a realizar una radiografía de pies a cabeza de cada uno de los episodios de Sailor Moon y en esta ocasión estamos analizando el tema de ¿quieres estar delgada? Sailor Moon te dice cómo regresamos aunque la animación japonesa ha estado presente en la pantalla chica de nuestro país desde hace décadas fue a mediados de los noventas que surgió una polémica en torno a la peculiar estética de estos personajes nacidos en el país del sol naciente y es que no faltaron los detractores del manga que señalaron como influencia peligrosa para los jóvenes y adolescentes las siluetas extremadamente delgadas de algunos personajes de manga como es el caso de Sailor Moon apuntando a que estos podrían influir en el público llevando al mismo a caer en trastornos alimenticios con la finalidad de igualar a sus ídolos de las viñetas por fortuna este tipo de discursos no obtuvo mayor eco pues además de absurdos resultaban sumamente ignorantes primero porque la delgada silueta de algunos personajes de manga obedece principalmente a un estilo artístico nacido en Japón y segundo porque títulos como Sailor Moon han sido dirigidos justamente a un público juvenil que por ende ha dejado el jardín de niños desde hace muchos años y sabe diferenciar entre la ficción y la realidad así como entre la delgada silueta de un personaje y el peligro de caer en padecimientos como la anorexia y la bulimia pues ya estamos de vuelta y bueno otra cosa muy interesante en este episodio es que puede ser un mismo problema pero no a todos nos afecta por igual por ejemplo Serena la vemos muy explosiva es muy sentimental siempre está como con las emociones a flor de piel y la señorita Mónica por otra parte aunque es el role model a seguir de Serena la vemos como le afecta este problema a nivel físico ¿no? demacrada sin energía ¿qué es lo que puedes hablar al respecto? de por sí Serena pues es así es emocional totalmente emocional es una persona que se va al extremo de las emociones y que no le resulta complicado poder expresarse ¿no? pero cuántos sabemos que a lo mejor nos cuesta mucho expresar esas emociones tan sencillas como el enojo la tristeza las básicas digamos ¿no? en el caso de la señorita Mónica pues también como ella muy reservada siempre muy cauta en su comportamiento la mayoría de las ocasiones empieza a verse afectada porque pues también obviamente le absorbe la energía pero si lo transformamos o lo transportamos a nuestro mundo ¿cuántas veces no los propios problemas? claro nos absorben la energía y nos dejan tan agotados el hecho de estar pensando en la situación problemática que tenemos ¿no? y si es el sobrepeso a lo mejor ya estoy cansada de tanto que me están diciendo o de la manera en que yo lo estoy viviendo entonces ese estilo o las personalidades que cada uno tenemos el temperamento que nosotros tenemos pues nos va a ayudar a llevar de una manera o de otra el conflicto que estemos viviendo en ese momento entonces si cambia mucho y si determina las habilidades los recursos que tú tengas y sobre todo estas características propias de la personalidad para cómo voy a enfrentar la situación ¿no? y digo ya después en cada una de las helos lo vemos perfectamente reflejado entonces este pues bueno es más o menos como una idea de cómo vamos llevando las cosas según nuestra personalidad así que como si fuera el cristal de plata dependiendo ¿no? puede ser la misma el mismo halo lunar ¿no? que dependiendo el prisma al que se refleje el color y la importancia en este caso puede ser el mismo problema pero la manera en la que nos afecta a cada uno de nosotros es y resulta tremendamente diferente y la manera en la que lo abordo la manera en la que lo voy a resolver también que por eso yo los quiero invitar a ingresar a revistaparatip.net donde ya hemos estrenado un apartado que se llama justamente el diván y ahí van a encontrar un formulario muy sencillito para que puedan contactar a nuestra psicóloga Jessy y pues dejen ahí sus problemas puedan hacerle todas las preguntas que tengan al respecto de este y de otros temas porque al final del día es muy importante el subrayar eso todos tenemos problemas en este mundo todos tenemos retos por superar nuestras propias misiones especiales nuestros propios poderes y la manera en la que los vamos a enfrentar y las herramientas que vamos a usar para poder hacer frente a estos retos pues definitivamente van a ser superiores y más poderosas si contamos con la ayuda de los profesionistas entonces no duden en entrar revistaparatip.net en el apartado el diván y ahí van a encontrar el formulario para contactar directamente y sin escalas a Jessy ¿verdad? Claro que sí con todo gusto yo ahí los escucho los leo entonces entren y pues tienen el formulario está muy sencillito y con todo gusto yo ahí estoy atenta a ustedes y también aprovecho para invitarlos a suscribirse a este canal a compartir el video toda la gente que nos está descubriendo que está visitando por primera vez para ti TV que se suscriban al canal activen la campanita de notificaciones estén muy pendientes dejen sus comentarios acá abajo vamos a estar leyendo todos vamos a estar seleccionando también algunas preguntas algunas sugerencias para los videos que vamos a presentar en las próximas semanas que vamos a tener mucho diván de Sailor Moon cada episodio nos da un tema prácticamente así que dejen cuáles quieren en este momento si les tenemos que decir nos vamos a enfocar a los 45 episodios de la primera temporada de los 90 entonces si tienen por ahí un tema dentro de esta primera temporada de Sailor Moon pues háganoslo llegar expresense al máximo suscríbanse al canal y estén pendientes porque además tenemos regalos ¿verdad? claro entonces muy pendientes de esto y bueno pues vamos al siguiente bloque en donde vamos a concluir y vamos a resolver también gran parte de lo que hemos platicado en esta ocasión porque es el tema ¿quieres estar delgada? Sailor Moon te dice como regresamos no puedo soportar este espectáculo patético hiciste un buen trabajo al rendir toda esta cantidad de energía debo decir que tu plan fue un verdadero éxito te lo agradezco mucho Reina Bery algún día te atraparece Sailor Moon pongas nunca dieta mamá porque no lo necesitas no te preocupes a mi nunca me pondré a dieta además así te ves muy bonita ¿qué? volví a subirse peso eso no es justo hice ejercicio ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ya estamos en la recta final de este primer diván dedicado a Sailor Moon y vamos a hablar un poquito del reforzamiento positivo y negativo cuando una persona quiere perder peso que es nuestro tema que en esta ocasión nos aboca porque hay muchos entrenadores en el gimnasio que si se pasan de lanza de repente ¿no? y entonces su manera de ser como aquellos maestros este estrictos ¿no? es de estar poniendo apodos o castigando la autoestima de la persona que quiere ir a bajar de peso que por si muchas veces quizá ya está ingresando al gimnasio con una autoestima lastimada y luego encima tienen a estos instructores que les están molestando ¿no? o Luna que al final del episodio pues como que corrige un poquito ¿no? y le trata de motivar mejor a Serena para que vea el lado agradable de atacar a los enemigos y bajar de peso al mismo tiempo exactamente le dijo lo que quería escuchar ¿no? vas a bajar de peso si haces lo que yo quiero que hagan y eso muchas veces es lo que sucede en la vida real pues realmente esta parte del bajar de peso lo decíamos con las técnicas y las soluciones rápidas y mágicas llegan a ser muy costosas entonces el tema del peso y la vanidad ¿verdad? de algún modo pues es algo que deja mucho dinero ahí hay que tener mucho cuidado también porque si puedes caer en manos de gente malintencionada o que a lo mejor te ayuda a bajar un poco pero luego solita te vuelve a hacer subir para que no se me vaya mi cliente ¿no? puede ser una opción la otra es si sufres maltrato así sea un entrenador un nutriólogo lo que sea corre de ahí nadie tiene por qué aguantar que le estén maltratando por ningún motivo ¿no? entonces el chiste si vas a un gimnasio y si vas con un nutriólogo si vas con un especialista es para que tú estés mejor y te sientas a gusto estás pagándoles además de todo ¿no? como para recibir un maltrato entonces pues ahí sí mucho ojo hay personas que efectivamente llegan con una autoestima baja y que si una persona o un entrenador que para ellos representa a alguien pues como quien quisieran llegar a ser les está diciendo no, tú mal tú no haces tú no te lo empiezas a creer ¿no? entonces imagínense el bache en el que entran porque una persona que para mí es de autoridad en el tema me está diciendo que estoy mal entonces no si hay que tener mucho cuidado y vigilar ese detalle y pues en esas situaciones yo sí recomendaría que antes a lo mejor correr a un gimnasio correr a las dietas milagrosas de verdad acudan a una terapia acudan a una hallada psicológica para que les dé esa fuerza interna en primera instancia y resuelvan esos nudos que tienen ustedes ahí y después ahora sí ir paso a paso con lo que sigue que además bueno en este episodio por fortuna todo se resuelve de manera positiva bueno en esta ocasión Jedi sí consigue mucha energía para el megaverso la reina dice a todo dar ya tengo la energía gracias a la vanidad mal dirigida mal canalizada de estas chicas incluyendo a Serena que se ven presas de la trampa del megaverso ¿no? con esta clínica de bajar de peso pero también este y bueno y no tan cool para Serena que tiene el rebote que es otra cosa que pasa cuando atacamos el tema del sobrepeso sin haber hecho un análisis un análisis interior exactamente porque pasa esto no cambias hábitos o sea al final no resolviste la situación ni el problema no cambias hábitos entonces ya a lo mejor te sientes bien de momento le sigues comiendo después y oh sorpresa te viene el rebote o hay tratamientos que ya implican cuestiones de fármacos o cosas que no se deberían o no siempre son recomendadas para todo mundo y entonces alteras cosas de tu organismo sin saberlo y ahí están las afectaciones pues más complejas porque afectas tiroides afectas riñones no sé en fin temas ya más complicados que si no vas con un especialista te metes tú en camisas de 11 varas a lo gratis ¿no? exacto entonces este pues si afortunadamente en este capítulo se resuelve toda la situación Serena siempre se mantiene bien entonces pues igual ustedes ¿no? la recomendación que les puedo dar es analícense todos tenemos nuestras cosas que resolver y pues si están en un momento de querer perder de peso o bajarle o cambiar hábitos es muy bueno que hagan un análisis una introspección de cómo están y qué es lo que los está motivando realmente pues ya lo saben sigan las redes sociales aquí están apareciendo abajo ya les comentamos en revistaparatipuntonet en el apartado del diván van a encontrar un formulario muy simple muy sencillito de usar en donde van a poder contactar directamente a Jessy nuestra psicóloga de para ti y bueno pues antes de despedirnos alguna conclusión algo que quieras comentar sobre este episodio vaya que es un episodio que nos puede dar para mucho más para mucho mucho más son temas bien delicados si conocen a alguien que se encuentre en una situación similar sean empáticos con esa persona si eres tú quien está en esa situación y tienes algo que comentarme con todo gusto yo te lo puedo apoyar a resolver y pues irte canalizando también entonces es un tema complejo un tema importante que nos aqueja en todas las edades y en todos nuestros momentos de la vida entonces pues hay que tomarlo con seriedad también pues muy bien y yo los invito a estar muy pendientes en nuestro próximo programa pues vamos a tener el tema de cuando te enamoras del chico malo por ahí recordarán cuando Molly se enamoró de Neflite y todo lo que le hizo hacer hasta robar por ahí a la joyería de la mamá para ver si era el cristal de plata entonces va a estar muy interesante si tienen una amistad que está pasando por esto si ustedes lo están viviendo dejen sus comentarios también sus preguntas todo lo que quieran que platiquemos pues va a estar bastante interesante y bueno los esperamos diariamente en revistaparatí.net con lo mejor del mundo del entretenimiento obviamente con mucho de Sailor Moon y bueno los esperamos en el próximo video del diván Jessy muchas gracias por habernos acompañado no de que gracias a ustedes gracias a ti y yo pendiente y feliz de estar aquí desmenuzando capítulo a capítulo así lo vamos a hacer soy Jonathan Gomuri y los espero y los esperamos ahora en el diván en el próximo video de Malatí nos vemos en el próximo video